Hace exactamente un año, la Ciudad de México fue testigo de la entrada en funciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como un órgano autónomo. El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores ha sido parte de esta transformación al colaborar con algunos de los 20 compromisos que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, presentó el 10 de enero de 2020 en el patio del Museo Interactivo de Economía al iniciar las funciones de la institución en una ceremonia solemne. Algunos de los compromisos cumplidos hasta ahora son la inversión en policías de investigación, la certificación de 109 peritos a través del curso Función Pericial con Perspectiva de Género, la certificación de 3.500 policías de investigación a través del curso Función Policial con Perspectiva de Género, la certificación de 100 agentes del Ministerio Público de Nuevo Ingreso a través del curso Función Ministerial con Perspectiva de Género. Además, el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores se rige bajo los principios irrestrictos de transparencia, rendición de cuentas y austeridad, mismos bajo los que actúa la Fiscalía. A un año de esta transformación, el IFPS continuará formando a los futuros servidores públicos y profesionalizando a quienes ya forman parte de la institución, todo ello como lo señala la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, perspectiva de género y enfoque transversal en derechos humanos. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, primer aniversario.